La secretaria de gobierno del estado de Miranda, Adriana De Lía, dio inicio al primer congreso en contra de la violencia a la mujer. De Lía señaló que desde la gobernación de Miranda se encuentra en una labor permanente para disminuir los índices de casos de violencia de género, tanto físicos como psicológicos. Estamos haciendo un alto en nuestro trabajo que es fundamentalmente estar en la calle atendiendo a nuestras mujeres, atendiendo a nuestro pueblo de Miranda para reflexionar con las personas de la academia. Es una labor permanente estar en la calle, aprender y luego sentarnos a reflexionar para seguir mejorando y para seguir atendiendo a nuestro pueblo. Como ha dicho siempre nuestro gobernador Enrique Capriles, siempre quienes más nos necesitan no tienen la posibilidad de venir a donde nosotros estamos. Por eso tenemos que estar en la calle buscando y atendiendo, en este caso, a las mujeres que han sufrido o que sufren la violencia en sus hogares. Dijo que también se encuentran atendiendo casos de violencia en la familia para así ofrecerle una mejor calidad de vida a los mirandinos. El diputado de la Asamblea Nacional, William Ojeda, asegura... Gracias.